Nuestro pianista va a tocar un fragmento y luego ustedes tienen que cantar lo que sigue. A ver... Perfecto, pero a buen seguro que ustedes han hecho los deberes y han venido dispuestos a cantar Tomás. Vamos a ver si se acuerdan de cómo empezaba. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Muy bien, bravo, estupendo. Seguro que ahora, cuando cante la coral, muchos de ustedes cantarán con nosotros formando un coro magnífico. Pero lo deben cantar cuando intervenga la solista, porque si no se perdería el exquisito gusto con que solo sabe cantar Lina Dalia. Aplausos. 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 Y así pasan los días, y yo no te desesperando, y el ritmo está con tu hombre, ya siempre, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás. Tú estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que no es tu cielo, hasta el pueblo, hasta el pueblo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, 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 quizás. Y así pasan los días, quizás, quizás, quizás. Gracias.